Un hombre pierde la vida al parecer después de recibir una descarga eléctrica mientras hablaba por celular durante la tormenta. El hecho ocurrió en la vereda Chorro de Lágrimas del municipio de Remedios. Diversos colectivos y grupos de personas volvieron a movilizarse en la noche del viernes con cánticos y sonando cacerolas, protestaron en las calles y parques del área metropolitana. Con un paisaporte en mano, el embajador de Estados Unidos en Colombia recorrió varias calles de Medellín y destacó los avances en seguridad. Yo llegué en Colombia hace 30 años y no pudimos viajar a Medellín en esa época por razones conocidas. Es la primera vez que visita la ciudad. Y en deporte, Santos Borré será titular y Quintero suplente con River en la final de la Copa Libertadores. En patinaje y ciclismo, Antioquia continúa la cosecha dorada en Juegos Nacionales. Y en la sección del entretenimiento. Un libro bajo el brazo es un evento cultural y artístico que se da cita en el municipio de Envigado para festejar la palabra y la familia. ¿Quieren saber los detalles? Se los contamos al final de la emisión. ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina